Los sistemas agrícolas son muy susceptibles al cambio climático, es decir, a fenómenos meteorológicos extremos y temperaturas más altas y a largo plazo estos fenómenos son los que estabilizan y hacen estable la productividad, la calidad y los rendimientos de los cultivos. En ese sentido, los productores enfrentan estos crecientes riesgos climáticos que afectan la producción de alimentos y, en consecuencia, la capacidad para satisfacer la ascendente demanda mundial de alimentos. Sin embargo, la agricultura contribuye con el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y existen varios reportes que los aumentos de temperatura reducen los rendimientos globales de los principales cultivos, es decir, cada centígrado de aumento de la temperatura media global se estima que se puede reducir, en el caso del trigo, de un 6% y el maíz un 7.4%. Entonces, lo que se busca es que los sistemas productivos y estos sistemas de producción de cereales básicos tengan adaptación, es decir, se puedan adaptar a las nuevas condiciones y a esta variabilidad climática actual. Entonces, lo que estamos buscando es una serie de prácticas o innovaciones que puedan contribuir a esta adaptación. Dentro de ellas, pues, está el mejoramiento genético de plantas, que es indispensable para lograr que las nuevas variedades que se estén liberando sean altamente tolerantes a las condiciones de sequía y a las altas temperaturas. Bien, ahora, ¿cuál es el otro sistema que se ha documentado ampliamente para enfrentar este cambio climático y, además, adaptar a los cultivos a la variabilidad climática? En la agricultura de conservación, nosotros la enfocamos como un sistema de cultivo que promueve la alteración mínima del suelo, mantenimiento de una cubierta del suelo permanente y la diversificación de especies de plantas. Estos son tres principios que deben considerarse para que sea un sistema de agricultura de conservación. Estos principios tienen una amplia ventaja a tanto el medio ambiente como al productor de manera económica y a la sociedad. Una de las ventajas a nivel agronómico es que aumenta la infiltración del agua, mayores rendimientos bajo sequía, reducción de la erosión del suelo, incremento en el contenido de carbono orgánico del suelo en la mayoría de las condiciones y más biomasa microbiana del suelo y la fauna. Algunas prácticas agronómicas también que debe considerarse es hacer más eficiente el uso de los recursos como son agua, nutrientes, energía y mano de obra. Estos usos pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar a la agricultura a la variabilidad climática y a los eventos climáticos extremos. Como comentaba anteriormente, el CIMIT ha investigado y documentado extensamente las ventajas de la agricultura de conservación en comparación con la labranza convencional. Hemos obtenido resultados en rendimiento que van de media tonelada a una tonelada más comparado con la labranza convencional en el caso del maíz y el trigo. También se ha encontrado y se ha documentado que mejora la estructura del suelo en los primeros 7 centímetros. Mayor concentración de nutrientes como macronutrientes y micronutrientes. Bien, como sabrán, actualmente tenemos un periodo de sequía muy prolongado. Creo que es casi en todo el país. Aquí en Sonora actualmente están menos del 16 por ciento las presas. Ya son dos años que no llueve. Y eso trae como consecuencia reducir la superficie de los cultivos o reducir la cégula de cultivos. Es decir, sembrar aquellos cultivos que tengan menor demanda de agua. En ese sentido está el cártamo, principalmente que se siembra en otoño-invierno, garbanzo y el trigo también en comparación con el maíz. Gracias. Gracias.